Hola a todos, yo soy Gabriel Top y bienvenidos a un nuevo video. Ya había traído un video con teorías al canal desde hace un rato, pero esta es la primera vez que hago uno de este estilo y con este contenido. Estamos hablando de Pixar, una de las mejores compañías de animación en el mundo del cine, películas increíbles de la mano de Disney. Pero todo esto casi siempre tiene un lado oscuro, que muy pocas personas saben o que incluso nadie llega a saberlo hasta ahora. Así que te invito a que te pongas cómodo, apaga las luces, ponte unos cascos y disfruta de todo el contenido que tengo para ofrecerte. Personalidades de los increíbles Ya sabemos que la mayoría de los superhéroes con capa o sin capa dependen de sus poderes para su bien. Y eso nos deja una pregunta interesante. ¿De dónde vienen todos estos poderes y por qué todos estos diferentes personajes obtienen estos poderes? Bueno, las teorías de internet han confirmado que cada personaje obtiene estos poderes específicos de acuerdo a su personalidad. Después de todo, cada uno de los personajes parece tener un don que coincide sumamente bien con la forma en que actúan dentro del mundo. Por ejemplo, Frozono tiene poderes de hielo y es genial. Dash posee supervelocidad y es hiperactivo. Y Violeta puede volverse invisible y es tímida. Gracias a los perfiles de los superhéroes proporcionados en la película de los increíbles, sabemos que incluso los personajes menores se ajustan a este patrón. Esta teoría también nos ayuda a explicar por qué Jack-Jack parece tener una gama casi infinita de poderes. Aún no ha formado una personalidad debido a que todavía está muy pequeño. El mundo es destruido por Wally. Puede ser una historia breve sobre un robot adorable de basura tratando de ayudar a la humanidad. Pero el pequeño robot adorable e inocente de Pixar también tiene un lado mucho más oscuro. Estamos hablando de la teoría de que Wally destruyó la vida en la Tierra. El argumento es que Wally es responsable de matar deliberadamente a todos sus compañeros droides de limpieza. Después de todo, él es el único que queda. Y lo vemos rompiendo partes viejas de robots descompuestos sin ningún tipo de emoción para mantenerlos con vida. Vemos en la película que es un acaparador. Colecciona barajitas y artículos especiales para poner en su colección. La teoría es que el otro robot de limpieza intentó tirar su colección a la basura. Y que Wally se vengó desactivándolos a todos. Seed es el héroe de Toy Story 3 No podemos negar que Seed parece un villano en la primera película de Toy Story. Bueno, esta teoría sobre la película de Toy Story tiene un poco de sentido. Quiero decir, Seed no era tan malo exactamente. Sí, destrozó algunos juguetes cuando era niño, pero por lo que él sabía solo estaba jugando con simples objetos. Cuando Seed se entera de que los juguetes están vivos, está sumamente angustiado. No es para menos. Cualquier niño se asustaría con esa noticia, pero Seed se dio cuenta de que había estado destruyendo seres vivos inocentes. Así que la teoría es que Seed dedicó su vida a enmendar lo que hizo de pequeño. Es por eso que lo vemos recogiendo la basura en Toy Story 3. Porque es el único hombre en el mundo que sabe que los juguetes están vivos. Así que Seed se ha encargado de detener el lanzamiento de juguetes dañados al incinerador. La oscura teoría de Kars Volviendo con la teoría de Pixar, aunque no hay espacio suficiente para discutir todas las complejidades del argumento detallado aquí, siempre vale la pena conversar sobre el destino de la humanidad. Y esta parte de la teoría tiene algunas cosas muy importantes que decir acerca de lo que le sucede a nuestra pequeña especie. En WALL-E aprendemos dos cosas importantes. Que AL existe y que la humanidad ha sido expulsada del planeta por la contaminación. Entonces, ¿qué queda en la Tierra? Obviamente, solo la tecnología inteligente como los autos de Kars. Lo que hace que esta teoría sea aún más convincente es que Jay Ward, director creativo de la franquicia de Kars, casi lo ha confirmado. En una entrevista en 2017 dijo Imagínate en un futuro cuando los autos se vuelvan cada vez más inteligentes y digan ¿Para qué necesitamos a los seres humanos? Es solo un peso extra. Deshagámosnos de ellos. Bueno, te lo dije yo primero. Los autos sin conducir nos matarán a todos. Nemo Muy bien, atentos a esto. Esta teoría es probablemente la más increíble de la lista. Si te gusta Buscando a Nemo y no quieres que arruine tu infancia, es posible que quieras cerrar el video. Pero antes de eso, deja tu pulgar arriba y aprieta ese botón rojo y asegúrate de suscribirte. Todos ya sabemos que Buscando a Nemo trata de un padre, en este caso llamado Marlin, que trata de encontrar a su hijo perdido Nemo en cada rincón del océano. Pero, ¿y si te dijera que las razones de Marlin para encontrar a su hijo no tienen nada que ver con el afecto de un padre, sino con otro tipo de amor diferente? Marlin y Nemo son peces payaso, una especie que puede cambiar de género espontáneamente cuando no hay parejas reproductoras confiables. En otras palabras, si casi una colonia entera de pez payaso es aniquilada, por ejemplo, por una barracuda hambrienta, y solo quedan dos machos, uno cambiará de género para poder reproducirse. Entonces, la verdadera razón por la cual Marlin está tan desesperado por encontrar a Nemo, es para que uno de ellos pueda cambiar de género, y ellos puedan... reproducirse, ya sabes. Te aconsejo que no compartas esta teoría con tu hermano menor la próxima vez que vean la película. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu pulgar arriba, he trabajado muy duro en esto y me ayudaría mucho tu apoyo. Comenta acá abajo qué te ha parecido el video y cuál de todas las teorías ha sido tu favorita. Admito que la que más me ha gustado es la de los increíbles, esa tiene mucho sentido para mí. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video como este. Yo soy Gabriel Top, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y activa la campana!